Soy responsable de la conservación del acervo sonoro. Es un proyecto de digitalización de cintas de carrete abierto de esta emisora. Con toda la información que ya se tenía de las cintas, en el año 2015 la dirección de acervos de la CDI nos autorizó el proyecto también digitalización, catalogación de 3200 cintas de carrete abierto. Se continuó con la digitalización y enseguida otro equipo de personas se abocó a la catalogación. Ya con el llenado de fichas que se realizó de todas las cintas digitalizadas, se sistematizó la información. Entonces ya con los archivos digitales que se tienen y la catalogación empezó a hacer el proceso de trackeado de las cintas para volverlo a poner en transmisión. para que la gente vuelva a escuchar todo ese trabajo que se grabó. Porque todo este material que tenemos es resultado de los trabajos, las grabaciones, la investigación que se hizo desde el inicio de la radio en 1990. En la región no hay instituciones que tengan este patrimonio. La memoria que se aboquen a la conservación de la memoria histórica de las comunidades. Entonces se hace radio, pero dentro de esto se tiene un gran registro de lo que hay. Entonces, pues aquí pueden conocer mucho de lo que es la región de la Sierra Juárez. Eso es lo que 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 es